buenos días como estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy os presento un vídeo diferente os presento lo que me acaba de llegar me acaba de llegar como aquí veis el wizard 220 s de y ching vale estamos hablando de que es un drone con cámara pero estamos hablando de un drone diferente estamos hablando de un drone que no estabiliza de un drone ya sabéis que nosotros pues somos pilotos no tenemos lo que será acreditación actual de a4 piloto de más de 25 kilos radiofonista etcétera y nos dedicamos a ello trabajo además el operador pero ahora vamos a otro mundo fpv que es vale el fpv es prácticamente el conducir un drone en primera persona como dice su palabra en inglés entonces nosotros hemos ido directamente a este que es uno de calidad media-baja lo primero que notamos es que son drones de guerra de hecho nosotros lo hemos probado para veces y luego le hemos dado como 10 15 golpes por lo menos como veis pues bueno pues está formado con una antena está forma por una batería que luego la conectas aquí que dura muy poco porque va muy rápido siempre con cuatro rotores como vemos no son de carbono las helices son parece más bien de plástico y luego tiene aquí pues la pequeña camarita mira ahora voy a sacar un momento aquí estaría la camarita vale cosas básicas de esto no estabiliza que quiere decir que hay que tener bastante buen control lo primero que notamos es que tú no levantas el drone así sino como que se levanta como si fuese casi un helicóptero como se conduce esto bueno en esta caja mismo que sales unos 200 euros yo lo compré en una página china te viene el drone y te viene el mando recordémonos que esto va por 2.4 gigahercios y no va por ejemplo no lo podría conducirlo con el drone de con el mío el mábitos pero no podría con ese mando vale porque porque funcionan en sintonizaciones diferentes de radio pero no voy a entrar en cosas técnicas el mando la verdad que está muy chulo es muy intuitivo le damos aquí a power ves a no está señalando que perdón está señalando que coloquemos la palanca viene en su sitio porque si no saldría quitando el drone mando muy chulo como digo aquí lo podéis ver frascay y también nosotros en nuestro caso esto se suele conducir en primera persona con unas gafas para nosotros hemos apostado siempre y chai como veis son unas gafas bueno parece no de estas de antiguamente para ver el 3d la verdad es que hay que decir que mis primeras impresiones han sido en el que no puedes ponerte las gafas de primeras mi primera recomendación es es uno que vayas a un sitio bastante abierto pensar que esto es más divertido conducir lo que grabar pero luego graba a este grado a 1080 pero a malas penas luego aquí nos da un espacio para poner un accesor no lo tengo ahora aquí que es para poner una cámara cuadrada como podría ser la gopro sesión en mi caso no la vamos a poner hasta que dominemos bien ya que como digo dentro es fácil fácil estamparlo con todos sitios y cuál es mi recomendación que es un sitio abierto que podáis volar lo un sitio en el cual no haya mar no haya que lo podéis perder porque como digo es muy fácil liarla y eso que tampoco venimos de nuevo crece y tenemos bastante noción y muchísimas horas de vuelo pero con un drone estabilizado entonces en mi caso cuando más o menos manejéis bien el cpv probar las más la lo que serían ya las gafas y así podría tener una realidad ahora la pregunta julio pero por qué te vas al cpv si en teoría es una calidad inferior es más drone de carreras es otro rollo si tú no vas a competir ni hacer drone de carreras para qué lo quieres bueno se está empezando a introducir este tipo de formato de vuelo porque ojo estamos hablando aquí trabajamos a 2.4 gb pero ya los hay de hecho de ella ya ha sacado varias máscaras máscaras que parecen un azul ha sacado varias máscaras máscara para grabar ya en hd entonces el futuro será grabar con drone estabilizado y drone de carreras porque porque a ver yo sé que unos planos muy bonitos de algo súper estabilizado este no me vale pero si imagínate que yo quiero grabar una moto grabar un pájaro que sientas velocidad que tengas sensación de velocidad entonces el drone de carreras me permite eso se pone muy rápido y creo que es una forma muy chula de poder darle un sentido diferente a todo así nada si te pregunta por abajo si hubiese utilizado decirlo abajo pero guste el vídeo y nada pronto vídeo de cómo estampo el drone como 20 veces un abrazo y hasta luego